...a los espíritus guerreros, a la lluvia y al amor. Los alumnos Divyana Kishnani y Tiago Rodríguez presentan a su nivel. Llorada, bienvenida padres y aboderados a una guerra folclórica de... A continuación, Piquen el E presenta el baile de la Isla de Pascua. Fuerte aplauso. ¿Listo? 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 ¿Listo ahora? Adiós. Oh ¡Gracias! 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 Gracias.